bueno y aquí estamos con un nuevo vídeo más y en esta nueva ocasión les voy a enseñar cómo solucionar el problema con el msbcp 140.dll este error se te puede presentar en cualquier momento sea cual sea el programa que estés ejecutando en ese momento lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo que les dejaré en la descripción de este vídeo ya cuando lo tengan descargado vamos a darle clic derecho extraer aquí aquí nos va a dejar una carpeta vamos a abrir la carpeta y aquí encontramos estos cuatro elementos son dos carpetas y dos archivos con extensión punto exe vamos a ejecutar primero los de extensión punto exe y nosotros vamos a escoger uno de estos por nuestro sistema de bits para saber cuál es el sistema que nosotros utilizamos vamos a ver en pantalla que nos vamos a ir a inicio al clic derecho en el icono de windows y aquí nos vamos a dirigir a sistema como ven aquí me señala que tengo un sistema de 64 bits por lo tanto voy a seleccionar el instalador de 64 bits ahora les estará apareciendo una pantalla con esta instalación de este archivo es una instalación muy fácil y rápida bien ya que hemos hecho esto ahora vamos a ejecutar el juego o programa que se nos presente con el que se nos presente este problema en caso de que todavía le siga apareciendo el error vamos a realizar el segundo método vamos a regresar a la carpeta que yo les había dejado que descargaran y aquí verán estas dos carpetas vamos a escoger así como escogimos nuestro instalador en mi caso es de 64 bits como ven aquí está un archivo punto dll lo que vamos a hacer es darle clic derecho copiar y nos vamos a ir a nuestro acceso directo vamos a darle clic derecho al acceso directo abrir la ubicación del archivo y lo vamos a pegar aquí ahora nos vamos a ir a nuestro explorador de archivos disco local c entramos a la carpeta de windows y aquí vamos a buscar las dos carpetas llamadas system32 y syswout64 cuando ya las encontremos vamos a pegar el archivo que hemos copiado en estas dos carpetas vamos a cerrar la ventana y actualizamos también ustedes pueden reiniciar su computadora y bueno hasta aquí ha llegado esta solución espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido ya que este es el objetivo principal que tiene este vídeo no se les olvide compartir esta solución para que otras personas que también tengan este problema lo puedan resolver viendo este vídeo bueno hasta aquí ha llegado con la solución espero que les haya gustado y nos vemos como siempre hasta en otro vídeo más gracias